...inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. ¡Viva la democracia! Lo cierto, amigos, que continúan las manifestaciones, continúa el movimiento en Europa. El Partido Popular Europeo ha hecho una crítica brutal. Hemos tenido una manifestación en Valencia donde más de 100.000 personas han salido a la calle a decir no al sátrapa y a su golpe contra el Estado de Derecho, amigos. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo cómo las manifestaciones en Ferraz continúan, cómo esos valientes continúan ante esa represión brutal de la policía. Luego vamos a ver imágenes, amigos, que lógicamente Fortes en Televisión Española no va a sacar. Porque, ojo, el rin-rin, el rin-rin de la ultraizquierda mediática y política. Que si los que están en Ferraz son muy violentos. Yo de momento lo único que veo es la policía palear a ancianos. A mujeres y a niños en Ferraz. Eso es lo que estoy viendo. Y además utilizando formas que no las hemos visto aquí en la democracia nunca. Luego vamos a ver cómo disparando desde las lecheras con las escopetas de pelotas de goma a los manifestantes, amigos. Vamos a ver. Y ayer, por lo visto, hubo graves incidentes también. Bueno, yo creo que España está en movimiento. España ya no se para. Y Sánchez lo sabe. Hay muchas fórmulas de acabar con la dictadura del proletariado. Con la dictadura que quiere traernos este tipo. Pero una de ellas es que el mundo vea que España se moviliza todos los días. Vamos a ver imágenes de esa gran manifestación en nuestra querida Valencia. La capital del Turia. Y amigos, lógicamente estamos viendo cosas que, como siempre he dicho, no veríamos. Esa violencia inusitada que se está viendo en Cerrat. Vamos a ver imágenes de cómo la policía se ha comportado de una forma poco ortodosa y al límite. O incluso a veces pasando sus prerrogativas. Vamos a ver. ¡Corran! 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 Me dejá al DNI, por favor, en la segunda vez que se os pidieron. Es del Ministerio del Interior. Me dejá al DNI, por segunda vez. Me dejá al DNI, por favor. Mire, señora, se lo voy a explicar. Se me dejá al DNI. Se me dejá al DNI. Me dejá al DNI. Me dejá al DNI. Nosotros lo tenemos que comprobar. La entrega es física. Entonces... ¡Es listo! ¡Calcho, hombre! ¡Calcho! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Comigo! ¡A abajo, ven! ¡A abajo, ven! ¡Ven! ¡Por qué era aquí, hombre! ¡Eeeeh! 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 ¡Ee! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Pídele el número, pídele el número. No te levantes, no te levantes. ¡Qué vergüenza! Está grabado. Pues ahí hemos visto, amigos, policías disparando desde las lecheras a los manifestantes. Algo nunca he visto. Hemos visto cómo empujaban a señores mayores. Hemos visto cómo pedían la identificación a los manifestantes. ¿Por qué no se van a lavapiés a identificar a todos los ilegales que están entrando por las noches el señor Marlaska en este país? ¿Por qué? Y están identificando a los patriotas que se manifiestan por este país. Esto es el colmo de los colmos. Pero también, amigos, la verdad es que hemos visto a un presidente del gobierno que está pasando ya todas las líneas. Es un presidente del gobierno que ya es un discípulo más del cárter de Puebla. Aliado con el cárter de Puebla, con Irán y con todos esos países que quieren destruir Occidente. En un discurso lamentable equiparaba a Israel a Hamas. Ojo. Y decía que había que acabar con el asesinato de niños en Palestina. ¿Por qué? Por los derechos humanos. ¿Qué poco le importa a los derechos humanos cuando apalean a la gente en cerraza, señor Sánchez? ¿O qué poco le importan a los derechos humanos de las 292 personas que murieron en el 11M? ¿O de los que mataron los etarras con los cuales pactas? ¿Qué poco le importan a los derechos humanos? Vamos a ver ese lenguaje siempre de este tipo, de ese necio que habita la Moncloa llamado Pedro Sánchez. Y al respecto quiero hacer una reflexión. Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología. Es una cuestión de humanidad. De humanidad. Y quiero deciros una cosa. Porque yo sé que es imposible pedir a esta oposición que se opone a todo, en todo momento, incluso cuando no llevan razón o lleva razón el gobierno de España. Yo no le voy a pedir a esta oposición que siempre está en el no. No, no le voy a pedir que esté con el gobierno. Pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España? Claro, con los derechos humanos que defiende Bildu. Los del tiro a la nuca. Esos derechos humanos. ¿Quieres que esté la oposición? Pues ya te digo yo que no. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara dura? O sea, con los derechos humanos de cuando se da un golpe de Estado y se quiere someter a la mitad de Cataluña a una dictadura. ¿Con hechos de los derechos humanos? ¿O con los derechos humanos de que quieres acabar con todos los derechos humanos y libertades en España? Porque hay que recordar que aquí el único que ha sido condenado por el Tribunal Constitucional por vulnerar la Constitución, por vulnerar nuestros derechos, ha sido tú. Pero es que ya está bien. Es que ya está bien. Es que cada día tenemos que escuchar estos rebusnos un día y otro también. Mucha gente me dice, es que yo quito la televisión cuando lo oigo. Y digo, es que es normal. Es que es un insulto a todos los españoles. Después de estar violándolos a 47 millones de españoles, luego viene y encima se ríe de ellos diciendo estas sandeces. Es que, yo no sé, ¿de dónde habremos sacado este engendro político, amigos? Pero para engendros políticos vamos a ver a la MEMA. Es que, claro, para tener un engendro político pues tiene que rodearse de pequeños engendros políticos. Y la MEMA, amigos, es que a veces se supera a sí misma. Ha llegado a decir una supuesta médica o doctora o que ha estudiado medicina, pues yo ya no sé de estas personas, que el latido de un feto que tiene latidos en su corazón no está vivo. Escúchenlo, amigos, porque es digno. Esta es la ministra de Sanidad, más conocida como la MEMA, que yo no sé dónde se habrá acabado el título de medicina, pero vamos, en un rastrillo de ahí, de Valdemingómez, directamente. Véanlo. Póngale el ecógrafo, claro, póngale el ecógrafo a la vida. Viva la vida. Y realmente, oh, qué horror, claro, solo se lo ponen a aquellos fetos que ustedes consideran que por tener latido ya tienen vida. Pues no, señor Agador. No, señor Agador. No, señores, leanse la ciencia. Señores, no leanse la ciencia. Yo lo siento que la ignorancia se cura leyendo, pero la ignominia no tiene cura, lo siento. La ignominia no tiene cura, lo dices por ti, porque, lógicamente, tu enfermedad es incurable. Dice, leanse los informes científicos. A ver, pedazo ignorante, la vida surge desde el momento de la concepción y si a un feto le está latiendo el corazón es porque tiene vida. Ignorante de la pradera. Pero ustedes se pueden creer que un ministro de España pueda decir tal burrada y encima diga que lean los demás y que la ignominia no tiene límites. Ahí, por favor. O sea, esta gente ya, o sea, es que nos quieren hacer, bueno, pues encima insultarnos cuando le estás diciendo una evidencia científica. científica, no sé si sabrá lo que es algo científico, porque es que parece que en vez de un título de medicina tiene una etiqueta de Nid el Mono, que le ha cogido de un día de borrachera en cualquier lado, cogió yo la etiqueta de Nid el Mono y dijo, tengo el título de medicina, porque, amigos, es vergonzoso. Pero para vergonzoso hemos visto a las feminazis, ellas, esas gandulas profesionales que viven a costa de la teta de todos los españoles, atacando a los hombres, atacando a los hombres de una forma ya brutal, o sea, diciendo que si los hombres son los violadores, que si el violador, que si las feministas van a acabar con no sé qué historias, véanlas, amigos, porque es que el ridículo de esta gente es que no tiene límites. Lo malo que es que este ridículo, todo esto, sale de nuestros impuestos, lo tenemos que pagar nosotros. Ahora que si los ven, abajo el patriarcado que va a caer, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Lo bueno de todo, arriba el feminismo y el contra del patriarcado, pero luego con banderas de Palestina, que vamos, yo no sé qué clase de igualdad ante la ley tienen las mujeres, que son perseguidas, que son apedreadas, que son maltratadas, que no tienen ningún derecho. Es que la incoherencia de estos cretinos que defienden una cosa y la otra con tal de atacar a la sociedad occidental, porque su fin, amigos, es destruir Occidente. No se crean que es otro. No se crean que es otro. Y hoy, amigos, como siempre, quiero que me acompañen a un programa donde vamos a tener a los mejores, porque va a ser un súper programón. Ojo, y ya le avisamos, atención a la guerra que tiene el CNI con la policía en el caso Vidal Cuadras. La guerra de información y de desinformación para que eso no se investigue. lo vamos a ver. Ya le vamos a ir una semana adelantándole muchas cosas, pero lo que sale hoy, amigos, ya es brutal. Y como siempre les digo, acompáñenme a esta gran revolución contra el eje del mal, porque con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera estará Teresa Gómez, la periodista de OK Diario, a que se une nuestro querido Luis Magán, junto a la concejal del Ayuntamiento de Madrid de Voz, Arancha Cabello, Sánchez del Real, y también estará Vito Quiles, que estará con nosotros después de esa detención, y también va a hablarnos de ese vídeo que ha hecho sobre la gente que va a donde el PSOE, a las mítines del PSOE, amigos, cómo justificaban la amnistía, no se lo pueden perder. Y yo quiero hoy hablarles de que Pera Aragones ha dicho abiertamente que van a hacer un referéndum de independencia. Lo ha dicho abiertamente. Vemos como los socios de Sánchez van a dar a plantón a su majestad el rey y vemos también como delitos como el enaltecimiento de terrorismo o injurias a la corona o ultrajes a la bandera van a desaparecer del código penal. Ya el PSOE se le quedó a medias porque ojo ya en el Senado en la anterior legislatura el PSOE ya votó una proposición de ley de Esquerra Republicana y Bildu en el Senado en este sentido y el PSOE pues apoyó la medida tumbando las enmiendas a la totalidad de Vox y del Partido Popular y decía lo siguiente que superproteger cualquier institución puede dañar el derecho a ser escuchados. Fíjese lo que decía. Pero es que la estrategia la estrategia de esta gente no solo es la demolición del régimen 78 si también de la corona también de la corona y amigos yo me pregunto si nos tragamos la amnistía que ahora vamos a ver que es abiertamente anticonstitucional si nos tragamos que no podemos defender ni la bandera ni la corona ni nada porque cualquiera puede ultrajarla pues lo siguiente que es la destrucción del sistema del 78 porque lo ha dicho Aragonés que lo va a hacer ya la amnistía vulneraba trituraba al Estado de Derecho vamos a poner ejemplos todos los artículos de la Constitución que tritura la amnistía la que Sánchez decía hace poco que era anticonstitucional dice vulnera el artículo 1 donde todos estamos sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico el artículo 9.3 principio de legalidad el artículo 14 el principio de igualdad lo tritura artículo 62.i prohíbe los indultos este artículo prohíbe directamente los indultos generales por lo tanto prohíbe la amnistía el artículo 117 de la Constitución que le da la independencia exclusiva judicial a los jueces de esta forma el poder ejecutivo se quedaría y el legislativo tomarían directamente el control del poder judicial el artículo 139.1 de la Constitución dice los españoles tienen los mismos derechos de esta forma veríamos que habría españoles de primera y de segunda atención el artículo 141 149.1 de la Constitución dice la regularización de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales todos esos artículos estarían vulnerando la Constitución pero ojo que ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 86 concretamente en septiembre del 25 que decía que la amnistía no es legítima en el régimen de 78 es más decía lo siguiente septiembre 25 de noviembre de 1986 dice que la amnistía no cabe la Constitución del 78 por una sencilla razón porque afecta la seguridad jurídica y porque altera las reglas de sucesión de los ordenamientos jurídicos entonces ante un golpe al Estado de Derecho tan evidente todavía nos preguntamos Majestad ¿va a firmar la amnistía? Majestad si firma la amnistía ¿sabe usted lo que va a pasar después? porque lo que va a pasar después es que van a ir directamente contra usted que representa la unidad de España entonces se lo vuelvo a repetir si firma la amnistía firma su sentencia política ¿y usted lo va a permitir? ¿usted lo va a permitir a sabienda de que esto es un golpe contra el Estado de Derecho y está directamente prostituyendo todas las instituciones para que esto tenga validez legal cuando directamente esto no se lo traga a nadie? lo vuelvo a repetir Majestad ¿va usted a sentenciar su puesto como jefe de Estado o ante esta recta y las que lo han dicho ya no lo digo yo lo dicen los juristas lo dice el Consejo General del Poder Judicial lo dice el Tribunal Supremo lo dice las asociaciones de jueces más de 100 asociaciones de jueces a nivel mundial lo dice Europa ¿va a permitir esto? ¿o va a dar un golpe encima de mesa el día 29 y va a decir que él no va a firmar no voy a ir en contra de la ley y no voy a firmar una amnistía porque me lo prohíbe el artículo 62.1 de la Constitución que dice que usted tiene prohibido dar indultos generales y la amnistía amigos es mucho más que un indulto general y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con nuestra querida Teresa Gómez que ya está al otro lado de Sky buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Teresa hemos visto la noticia la siguiente noticia dice Aragonés confirma que esta legislatura se acordará un referéndum de independencia si lo tenemos todo claro porque esto está pactado con Sánchez también lo pactó Busdemont si va a haber un referéndum de independencia que es totalmente ilegal porque digamos pues la corona va a firmar la amnistía a sabiendas de que simplemente firmando la amnistía abre el melón para la destrucción de la unidad nacional por un lado está el papel que va a tener el monarca porque es cierto que hay mucha gente que dice no es que el monarca no puede hacer otra cosa el monarca se tiene que limitar a firmar y entonces yo que me considero o siempre he estado a favor de la monarquía pero que soy crítica y que no suelo tener unas o sea al final según como vea que van respondiendo las instituciones puedo estar a favor o en contra yo estoy a favor de la monarquía porque para mí la monarquía es la unidad de España representa la unidad ante todos los españoles ¿no? si ahora el monarca firma esta amnistía y por lo tanto como bien explicabas se rompe una parte de España yo la primera pregunta que me hago es entonces ¿para qué sirve la monarquía? solamente tenemos a un rey y estamos pagando una casa real para que el rey diga bueno pues ahora estoy más contento ahora voy a poner cara de triste cuando se invita a un presidente del gobierno pues mira las caras de triste y contento pues se las puede ahorrar para mí si no vale para decir no firmo esta amnistía por lo tanto no tiene valor sino que lo único lo máximo que le podemos ver es si tiene el rostro contento o se muestra enfadado o tal pues para mí en ese caso la monarquía pues la omitiría directamente si no puede hacer absolutamente nada y el rey no puede salir ni ante un golpe de estado como el que se está dando ahora mismo desde dentro desde el poder ejecutivo ¿no? Teresa vimos vimos como el rey Juan Carlos salió el 23F porque tenía prerrogativas y para el golpe vimos como Felipe VI salió el 3 de octubre y paró ese golpe claro o sea claro que tiene prerrogativas porque lo dice abiertamente la ley esto de que es simbólico es un cuento de chinos que nos quieren meter para no sepa y sobre todo que si es simbólico pues yo no entiendo por qué entonces desde los presupuestos se destina unas X cantidades a la casa real cuando realmente su papel no vale para nada o sea no vale ni para garantizar la unidad de España y yo me considero y siempre he sido una persona monárquica pero sí pero porque siempre he pensado que la monarquía servía para algo si ahora veo que la monarquía no sirve ni para parar un golpe de estado perpetrado desde dentro digo bueno pues entonces dejo de ser monárquica ya no quiero que haya monarquía porque no sirve ni para garantizar la unidad de la nación entonces como bien dice es cierto que ahora nos quieren meter la idea de que el rey no puede hacer nada para justificar que el rey no va a hacer nada entonces si puede hacer algo y no hace nada no lo hace porque no le da la gana entonces estamos ante una situación inclusive mucho peor que la que nos quieren vender de no es que no puede hacerlo y luego con respecto a Aragonés por supuesto que va a haber que ellos van a exigir un referéndum ilegal que es totalmente inconstitucional e incluso hay sentencias en las que ha sido ponente el propio Cándido Conde Pumpido actual presidente del Tribunal Constitucional en el año 2017 cuando ojo que hay cosas que no se nos pueden olvidar Cándido Conde Pumpido entró en el Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular venía a través del Senado ocupando una de las plazas del Senado y quien apoyó este nombramiento el Partido Popular que es que parece que no me lo puedo creer lo que me estás contando o sea que fue el Partido Popular el que propuso a Cándido Conde Pumpido efectivamente y va propuesto por el Senado y fue el Partido Popular quien le dio su voto en un acuerdo con el Partido Socialista entonces gran parte de la culpa de por qué está Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional pues también la tiene el Partido Popular que fue quien avaló su nombramiento y gracias a los votos del Partido Popular pudo entrar por esa vacante del Senado en el Tribunal Constitucional y arraiga y convertirse en presidente del Tribunal Constitucional ¿no? Y es cierto que hay una sentencia una de las primeras sentencias que puso Cándido Conde Pumpido fue diciendo justo pues que el estatus de Cataluña era inconstitucional ¿por qué? Porque iba en contra de la Constitución en cuanto a esa separación y esa sí se atribuía ciertas competencias que se entendían que pues rompía ¿no? la unidad de España entonces a ver ahora cómo Cándido Conde Pumpido va a poder respaldar un referéndum cuando ya hay jurisprudencia sentada en la que él mismo firmado en su puña y letra ha dicho que es inconstitucional porque esto ya no es bueno sale un político hablando en la televisión y dice esto es inconstitucional y luego cambia de idea no es que ya hay jurisprudencia es que hay doctrina del Tribunal Constitucional en la que se dice que un referéndum como el que quieren hacer el Cataluña un referéndum vinculante es un referéndum totalmente inconstitucional entonces no sé cómo van a variar eso porque está por escrito y hay doctrina sentada Teresa yo sé que tú tienes conocimientos jurídicos y quiero preguntarte lo siguiente es que el propio Tribunal Constitucional en una sentencia del 25 de noviembre de 1986 respecto a la amnistía decía que no es legítima la amnistía con respecto a la constitución del 78 y lo basaba que afecta a la seguridad jurídica porque altera las reglas de sucesión de los ordenamientos jurídicos o sea si es que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que la amnistía no cabe en la constitución del 78 y esto cómo lo van a ver cómo lo van a tejer para darle validez porque es que esto bueno no lo hemos oído prácticamente en ningún lado no y efectivamente y no sé cómo lo van a hacer es decir porque es que además a cualquier jurista que le puedas preguntar sobre la amnistía ni ningún magistrado del Consejo General del Poder Judicial que ya sean incluso que han hecho una valoración pública ningún magistrado del Supremo ningún magistrado de la Audiencia Nacional salvo aquellos que quieren buscar puestos como de Prada Vicky Rosel que también magistrada Marlaska Robles porque tienen puestos en el ejecutivo campo porque tan salvo aquellos que saben que su vida laboral depende del gobierno y del puesto que le vaya a dar al gobierno estos son los únicos que dicen bueno a lo mejor no es inconstitucional pero salvo eso todos los demás juristas dicen que es claramente inconstitucional es más a mí incluso fuentes del Tribunal Constitucional ya no hablo de magistrado sino de porque como bien sabéis realmente quienes redactan las ponencias nunca son los magistrados son ese equipo jurídico que tienen trabajando el Tribunal Constitucional pues leído el texto de la amnistía a mí fuentes del Tribunal Constitucional me han dicho que no saben cómo se va a respaldar eso porque ellos lo ven claramente inconstitucional es increíble Teresa como siempre Teresa muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno como siempre digo para seguir toda esta actualidad diariamente pues está Teresa Gómez en OK Diario un fuerte abrazo Teresa un abrazo enorme y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Víctor Sánchez de Real buenas noches don Víctor ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches un placer tenerle aquí le voy a hacer una pregunta respóndame muy rápido porque tengo muchos temas ¿cómo es posible que habiendo ya una sentencia en el Tribunal Constitucional que dice que la amnistía no cabe dentro del del régimen del 78 o sea la constitución del 78 ¿cómo es posible que sabiendo que la amnistía todo el mundo dice que es anticonstitucional y hay un artículo 62 que prohíbe a su majestad firmar indultos generales ojo que ahí ya estaría no haciendo dejación de funciones y si incumpliendo la constitución y sabiendo que después de esto ya viene la ruptura del estado por los cuatro costados o sea la ruptura tal como la conocemos ahora mismo pues porque Pedro Sánchez es el dueño de la fábrica de chocolate de Willy Wonka donde puede pasar cualquier cosa y todo es mágico y entra de un color pero puede salir del color cambiante es la magia de Pedro Sánchez reconozcámoslo él puede hacer que las cosas que ayer eran no es no y si quiere se lo repito cien veces se conviertan en la doctrina de hoy en el de jamás pactaré con independentistas se convierte en son gente que pide cosas razonables la constitución no se puede tocar la constitución es algo cambiable en cualquier momento yo jamás me aliaré con terroristas y es el socio de Eta Bildu y de jamás entonces esta es la magia es la magia de Pedro Sánchez es la única explicación que hay a estos cambios pues hablando de magia amigos había un entrador de fútbol que bueno los periodistas le han puesto siempre por los aires y que más o menos que hacía magia con los diferentes equipos eso sí se olvidaba de los árbitros como lo ayudaba estamos hablando nada más y nada menos de Pé Guardiola y atención esta noticia dice la Guardia Civil vincula a Pé Guardiola con Tsunami y Puzdemont la Guardia Civil ha vinculado en uno de los informes a Pé Guardiola con el movimiento Tsunami Democrático que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por varios delitos de terrorismo los agentes destacaron en un oficio los vínculos del entrenador español con esta plataforma radical para la que puso la voz en uno de sus vídeos y advirtieron que se sumó a sus reivindicaciones alentando a la población catalana a rebelarse contra el Estado según adelantó en su momento Bob Populi ahí tenemos amigos a Guardiola este que orina a Colonia pues al final y es verdad es que es verdad es que puso el vídeo puso la voz a un movimiento terrorista y alentaba la rebelión de los separatistas así es y a ver y no es solo una parte no es solo el señor Guardiola es todo un mundito futbolístico que se convirtió en bandera política de de ese régimen nuevo que se quería implantar en Cataluña a diferencia y diferenciándose del resto de España recordemos que aquí no que nadie se lo tome por el lado futbolístico estamos hablando de que estamos hablando de que en aquellos haciagos días de octubre del 17 hasta el Barça sacaba declaraciones institucionales a favor de la independencia y todo ese mundillo toda esa masía se ha convertido en una élite presuntamente cultural de defensa de el catalanismo extremo entendido el catalanismo solo como un catalanismo independentista cuando hay un catalanismo y un y un y un barxismo vamos a decirlo que puede ser 100% o que podría ser 100% español pues amigos vamos a continuar porque si ustedes han visto que el partido socialista contra sus socios quiere pues quitar los delitos contra el ultraje de la bandera pero Pedro Sánchez ayer se llenó en su mitin llenó de banderas el mitin eso si que es un ultraje de la bandera que un traidor utiliza la bandera para intentar la base de su imagen eso si que es un ultraje de la bandera pero amigos este que pacta con los que pisotean los que escupen la bandera pues ahora presume de bandera y de ser muy español que miseria moral tienen algunos que viven en Moncloa vamos a verlo compañeras y compañeros bienvenidos a Madrid bienvenidos a la fiesta socialista que se entere todo el mundo tenemos cuatro años más de gobierno y contamos con el mejor equipo recibamos al ministro de transformación digital José Luis Escribá a la ministra de inclusión seguridad social inmigraciones el Masai a la ministra de igualdad pues ahí tenían tenían que quitar la bandera de España y tendrían que poner la bandera de Bildu la de Yus la independentista catalana tendrían que poner la bandera la OCI y el martillo por supuesto como no y si tuviera alguna bandera el grupo de Puebla pues tendrían que ponerla porque esas son verdaderamente las banderas a las que ellos siguen no a esa de España a esa directamente la escupen la pisotean y ahora con sus socios quieren quitar el delito de ultraje a la bandera para lógicamente que pisoteen el ultraje a la bandera al rey y a quien sea y se han quitado el pie de la Junta 2030 no sé si se ha notado el pequeño detalle sí están huyendo de todo aquello que han hecho bandera durante estos meses vamos a ver vaya por adelantado que a mí me parece maravilloso que todos los partidos políticos en un país serio y democrático utilicen con toda normalidad los símbolos nacionales cualquiera que haya viajado un poco que haya tenido un poquito de experiencia en política en otros países sabe que los símbolos nacionales se utilizan indistintamente por todas las fuerzas políticas con la naturalidad y con la lógica de que cuando estás hablando de cosas del Estado cuando estás hablando de cosas que afectan a la nación en su conjunto te arropes o utilices los símbolos nacionales de forma elegante razonable y natural lo que pasa es que Pedro Sánchez ya es la segunda o tercera vez que se envuelve la bandera porque si te acuerdas cuando empezó se puso con su mujer delante de aquella gran bandera estos son los vaivenes esto es la hipercompensación de la magia de la fábrica que yo decía antes de Willy Wonka Sánchez yo te voy a hacer una pregunta y toda esa gente que estaba ahí toda esa gente que estaba ahí bueno que la mayoría son pan y aguados pero estamos hablando también que a nivel de España hay mucha gente que le vota a Pedro Sánchez ¿cómo pueden tragarse eso? porque eso es casi como el chancho en poza que se come lo que le echan es que hay un cálculo que hay que hacer mira fuera del micrófono estábamos algunos de tus invitados estábamos abajo en los camerinos digamos y hablábamos de esto de cuánta gente de verdad vive del PSOE en España directa indirectamente no pensionistas y semipensionistas sino gente que recibe al menos un alto porcentaje de su sueldo gracias a para bienes del PSOE hablemos estamos hablando de todos los diputados que del dependen de todos los senadores de todas las cámaras de representación de todas las diputaciones provinciales estamos hablando de miles de concejales y alcaldes y estamos hablando y esto es la parte importante de los miles miles de millones de euros que se van a ONGs que generalmente si cogen ustedes los presupuestos generales del Estado que es un tocho impresionante pues cuando se vuelvan a presentar vayan ustedes y si les entregan el Excel filtren por aquellos que son entre 80 y 100 mil euros ahí tienen el nombre casi y apellidos de la persona colocada subvenciones de 80 a 100 mil euros que son para el encargo de un estudio un informe un pequeño proyecto y estamos hablando de miles y miles y miles de personas que ese día les entregan la bandera de España y la enarbolan pero les entregan la bandera de la Pachamama y también la mueven con fruición y con ganas eso amigo es como cuando ustedes van al campo y hay mucho ganado por allí y bueno al día siguiente se tienen la pierna llena de garrapatas pues así está el Estado español y la Hacienda Pública españoles llena de garrapatas que nos están chupando la sangre y amigos vamos a ver un vídeo que puso nuestro querido Vito Quiles en ese vídeo pues los militantes que ustedes han visto en el mitin decían que han ido al mitin de PSOE a preguntar por la amnistía y agradecerles a Sánchez por las palabras de jamás increíble vean esto amigos porque es que viendo a estos especímenes van a entender cómo Sánchez se ríe de todo el mundo veanlo lo de la amnistía ¿qué le parece? a mí me parece estupendo pero Sánchez dijo que era inconstitucional bueno pero eso fue antes pero ahora no entonces ¿les ha mentido? no no ha mentido siempre se puede cambiar y en política se puede cambiar todo claro puedes decir que sí y luego puedes decir que no antes decía que iba a traer a Puigdemont para juzgarlo no bueno eso era antes ahora es otra cosa hay que cambiar la cosa ¿y a ustedes nos parece bien que les engañen así? no, no es que no nos engaña me alegro mucho por Puigdemont me alegro mucho por Puigdemont que se venga que se le ha ido a a Feijó no a Feijó no que se venga tranquilamente y ya está pero ha cometido delitos ah bueno ustedes con la amnistía ¿están de acuerdo? sí a pesar de que Sánchez dijera que era inconstitucional sí estoy de acuerdo ¿por qué? porque sí porque es tiene que haber España es como una comunidad de vecinos y no hay que perder a ningún vecino hay que juntarse todos aunque el vecino se salte la ley aunque el vecino se salte la ley el grupo terrorista palestino da las gracias a Pedro Sánchez el grupo palestino que sería el colmo que no agradezcan al señor Pedro Sánchez que está siendo que está queriendo digamos unir los países los continentes deben agradecer al señor Sánchez que está está hablando por ellos guapo elegante y sabe estar y sabe idiomas si no no sería presidente de la Unión Europea ¿no? si es el mejor un fenómeno ¿no cree usted que les ha engañado por la amnistía? déjalo déjalo se dicen muchas cosas pero luego se puede rectificar para bien si es para bien mentir al votante ¿no? bueno se mienta muchas veces pero no es mentir sino decir lo que no a lo mejor no decir la verdad o sea que no es mentir es no decir la verdad exactamente lo que dice esta gente había una mujer una cara despabilada o sea tenía se veían todas luces que era una mujer iluminada y hablaba directamente de que claro que esto es igual que una comunidad de vecinos que tenemos que tener el Estado todos unidos en la comunidad de vecinos y no pedir ningún vecino pues nada usted cuando vaya a la comunidad de vecinos cuando no pague el IBI o no pague la cuota de la comunidad seguramente que todos los vecinos le denuncian y seguramente que si no paga la hipoteca le sacan de la casa y se queda sin casa claro este mismo lema podríamos aplicarle a todos los violadores a todos los asesinos etcétera que tienen que estar en la calle porque como somos como una comunidad de vecinos al estilo que dice esta señora pues esto pasaría vamos a conectar con Dobito Kiles buenas noches Vito ¿cómo estás? Muy buenas noches don Jesús Ángel y un placer estar aquí de nuevo para comentar este reportaje tan interesante Pues lo primero de todo felicitarte por el reportaje pero cuando uno ve ese tipo de personas que lo que están diciendo lo están diciendo convencidos vemos que hay gente que tiene un problema directamente de concepción o de visión de la realidad ¿no? Veía algunos comentarios que decían están enfermos del socialismo yo creo que es eso principalmente que efectivamente han sido bueno abducidos o hipnotizados por el relato sanchista y vemos como en los misiones del PSOE los asistentes tienen una nula capacidad crítica no saben distinguir el bien y el mal no saben distinguir lo que es un delito de lo que no lo es lo que es un asalto institucional lo judicial lo que es la democracia y vemos como les cuesta les cuesta identificar las tropelías de Pedro Sánchez un Pedro Sánchez que él mismo era quien decía que la amnistía era inconstitucional es que yo siempre lo digo el Pedro Sánchez de ahora no se pondría nunca de acuerdo con el Pedro Sánchez de hace no ya un año sino de hace seis meses entonces bueno vemos como los votantes no son capaces de distinguir algo tan evidente y cada vez preocupa más este tipo de testimonios Jesús porque mucha gente se ríe y es bastante cómico pero en la situación en la que está el país yo no lo veo nada cómico al final que un manifestante te venda la amnistía te venda la traición o te venda la mentira es espeluznante ¿no? Sí claro porque si esta gente lógicamente tuviera su percepción pero esto no afectara al conjunto del país que nos lleva directamente a la ruptura de la nación pues lógicamente nos daría lo mismo nos reiríamos y punto pero claro esto además está aderezado también con muchos millones para que tanto mediáticos como que llegan a esta persona para que piensen también así ¿no? Sí al final el principal problema ya no es solo el discurso de Pedro Sánchez que es un señor sin escrúpulos un señor que ha perdido el norte y que hace mucho tiempo perdió el juicio y la razón al final el problema es que también hay muchos medios de comunicación subvencionados en los medios de cabecera que habitualmente escucha y lee esta gente a diario que te justifican la amnistía que te justifican la escarcelación de violadores que te justifican la rebaja del delito de sección la eliminación de la malversación te justifican absolutamente todo entonces yo al final por ejemplo preguntaba en ese acto por el agradecimiento de jamás un grupo terrorista a Pedro Sánchez pero como en fin el día anterior o esa misma semana Angelines Barceló o sus comunicadores de cabecera habían explicado que bueno que no era tan grave que jamás diera las gracias un grupo terrorista a Pedro Sánchez pues ellos al final se lo creen digamos que es como una voladura que cuesta mucho dinero y que está conformada por medios de comunicación por analistas de cabecera por partidos políticos y sobre todo por políticos de extrema izquierda Pedro Sánchez se ha convertido en un ultra y lo que es sorprendente no es que él esté absolutamente desequilibrado porque vemos como es un presidente que es que no se soportaría a sí mismo hace tres meses sino que vemos como incluso sus votantes le aparan le apoyan y le aplauden como focas yo me pregunto por qué será algún día tendré que estudiar este fenómeno si será por las pensiones si será por la paga o por las ayudas que reciben pero desde luego que es altamente asombroso y lo seguiré investigando pues don Vito Aquiles muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo y recibo un gran abrazo un placer compañero un abrazo cuídese mucho y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque atención esta noticia que dice la ley de amnistía esconde una amenaza para Pustemont si retira su apoyo al gobierno dice el redactado de la ley de amnistía tiene un trasfondo que no se aprecia en una primera lectura el texto incluye referencias a una sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea que a simple vista avalaría la protección europea a la internacional a Carlos Pustemont frente a arrestos una vez que quede amnistiado las resoluciones confirman la desactivación de las órdenes europeas de detención en casos de perdón no obstante esa misma resolución también avisa de que la detención se reactiva si la amnistía queda derogada por gobiernos futuros y la revocación obtiene aval constitucional el mensaje es el siguiente cuidado porque si Junts deja caer el ejecutivo de Pedro Sánchez un gobierno del PP puede tratar de retomar la persecución penal del expresidente fuera de España atención a esta noticia que Sánchez el señor del Real le ha hecho una auténtica trampa a Pustemont en este sentido porque si se deroga la amnistía se activaría a nivel internacional la persecución de Pustemont y podría perder o sea podría terminar la cárcel yo empiezo a pensar que esto no es tanto fruto de la inteligencia malvada de Pedro Sánchez como de que encima tiene potra o sea que es una gran pena que tiene España perdona un comentario sobre el porqué la gente es que no puedo resistirme a comentarte sobre porqué los socialistas apoyan a Pedro Sánchez sabes aquello que decía Saza Tornil de usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista pues lo podemos ampliar a estos socialistas que acuden en masa a estos mítines les podemos decir usted es gilipollas porque es socialista o es gilipollas o es socialista porque es gilipollas pero tiene que ver con esto porque nadie ni de sus votantes se fía de Pedro Sánchez pero ni de sus socios con los que pacta continuamente es que todos y cada uno de ellos han tratado de amarrar de forma escrita todos los acuerdos porque no se fían de Sánchez porque ya lo tenían también por escrito en la anterior legislatura se la cuela sistemáticamente hay que reconocerle no, no, Sánchez se la ha colado a Puigdemont claro, claro, claro pero, pero, pero y se la ha colado en la anterior legislatura a quienes le han apoyado y uno de los grandes llantos era de a ver si esta legislatura así cumple lo que nos has prometido porque no ha cumplido ERC demandaba lloraba por los pasillos porque no ha cumplido lo que les había prometido Bildu PNV Junts todos y a ver esa posibilidad teniendo en cuenta que estaba Bolaños detrás dudo de que sea fruto de un genio jurídico sobrevenido a veces pues puede que también la potra no sea de Pedro Sánchez a la hora de cerrarlo sino que esta sea potra de los españoles de que si hay un cambio de gobierno podamos tirar atrás pero lo que dice esto es que caería es que Junts ya tiene que ser fiel a Pedro Sánchez por vida mientras sea necesario porque cabe la posibilidad matemática de que en alguna combinación futura electoral Dios quiera que sea más pronto que tarde pues no sea necesario que al final hay que hacer eso que millones de españoles que no quieren el socialismo no quieren el comunismo no quieren el independentismo y no quieren el el golpismo de todos sus sabores se quedaron en casa y no votaron es que eso no puede volver a pasar es que ese es el mensaje que tenemos que decir todos los días pues amigos vamos a continuar porque esto de la amnistía está cogiendo cada vez más más volumen y más calor atención a esta noticia que es muy importante porque la semana pasada ya le hablamos que según el debate el letrado mayor del reino no había firmado el informe que valida desde la mesa del congreso ni él ni los asesores jurídicos y ojo que ahora esta noticia nos dice que Vox se ha querellado por prevaricación contra el letrado mayor del congreso por considerar arbitrario su informe sobre la amnistía dice Vox ha presentado una querella por prevaricación contra el secretario general del letrado mayor del congreso de diputados Fernando Galindo al que acusan de haber emitido un informe rocambolesco arbitrario infundado y raquítico para justificar la amnistía la mesa de la cámara admitió a trámite el pasado martes la proposición de ley después de que Galindo diera luz verde al texto pero claro si este señor no ha firmado el texto no hay responsabilidad jurídica no hay responsabilidad jurídica pero claro entonces la mesa del congreso que estaba obligado a pedir un texto certificado por un letrado mayor por unos asesores jurídicos ha tramitado una ley digamos fuera de la ley cuando en el 2021 un letrado mayor ya dijo que esa ley no se podía tramitar porque era anticonstitucional aquí ya es ir no contra el letrado mayor del congreso que también por dejación de funciones recién nombrado que recién nombrado por Sánchez íntimo amigo de la familia como bien dice sino ya ir a por la mesa porque ha entrado en una plena prevaricación no solo a por la mesa porque la responsabilidad caería también según algunos juristas que yo he consultado caería también en todos los letrados de las cortes como cuerpo es decir hay una responsabilidad si no lo ha firmado nadie lo han firmado todos y esto es una cuestión de responsabilidad yo siempre digo que los golpes de estado bueno usted usted ha sido diputado claro entonces y sobre todo en este caso la mesa tendrá que pedir un informe a cada ley a los jurídicos para que puedan tramitarlo o no o lo pide o de oficio el cuerpo de letrados de las cortes actúa en este caso según el debate yo siempre digo según el debate este hombre no ha firmado el informe con lo cual es un anónimo con lo cual tenemos es absolutamente atípico que haya un documento anónimo que no implica las responsabilidades de quien haya tomado la responsabilidad de firmar por eso digo que todos los letrados de las cortes y me consta que hay gente de una valía extraordinaria están atrapados en este nombramiento que hemos visto que es reciente de este galindo que es alguien que viene de estar en la política y de cercanía a don Pedro Sánchez además incluso personal como se comenta que les está metiendo a todos en el saco también la mesa en su conjunto en la que también está el PP no lo olvidemos es que claro es que aquí cuando yo siempre digo que los golpes de estado si son cruentos los suele parar un batallón de valientes pero cuando no son cruentos como es el caso y a cámara lenta como es también el caso los para un funcionario ese funcionario que el día 25 de la revolución dice que no pone el sello que permite que la revolución siga adelante pues aquí nos están fallando los funcionarios y nos están fallando los responsables de defender al estado que son sus servidores públicos que hay muy buenos con mucha formación con mucha experiencia pero son los primeros que tendrían que poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado los primeros los letrados del congreso que repito es que están aceptando por silencio que entonces lo ha firmado el conjunto de ellos yo y cuando vi la noticia del debate no sé si la vio usted que el letrado del mayor del congreso no había firmado y que claro que los asesores jurídicos tampoco lo habían firmado entonces que película y ya está trámite la ley oiga no no primero los partidos políticos tendrían que haber escogido este documento no cumple no cumple por eso la querella está bien tirada está bien tirada pero claro no puede ser contra el letrado por pervaricación sino sería por otra por dejación de funciones digo yo si bueno no conozco el elemento jurídico yo no soy jurista pero yo repito que amplía las responsabilidades a la mesa por aceptar un documento que no es válido esto es como uno firma una hipoteca perdón un cheque no está firmado exacto un cheque no firmado ese sería el símil más adecuado pues amigos antes de irnos a publicidad yo voy a recomendarles el que lo mejor para esas terribles resacas y para esos días tan largos está de tos amigos la bebida que acaba con esas resacas que muchos después de una noche larga larga pues tienen y donde puede encontrar está de tos pues lo podemos encontrar en naturalhouse.es o en su tienda más cercana en naturalhouse o llamando al teléfono 918331335 con está de tos uno se olvida de resacas y al día siguiente pues puede trabajar puedes luego salir y puede aprovechar más el tiempo ¿dónde estaba esta de tos? ¿dónde estaba? ¿cuántos de ustedes han preguntado dónde estaba esta de tos? cuando a mí me dolía la cabeza que no me podía levantar la cama no vamos a ir a publicidad pero ojo vamos a conectar con Ferraz en breve amigos vamos a ver imágenes porque parece que está liando de una señora mayor que la han detenido por defender a una chica ojo que la chica de Marlaska amigos está actuando con toda la fuerza vida y por haber de forma que está ya haciendo el ridículo desde el punto de vista amigos que es que en Europa y en el mundo ya saben cómo se las gasta y hablaremos también cómo no de Europa el batacazo que ha dado Pedro Sánchez ya que los 27 países han dicho a Pedro Sánchez que se vinculan directamente de su propuesta de apoyar de reconocer a Palestina y Europa ha dicho que Sánchez vaya por libre que ellos no van a reconocer nunca a Palestina bofetón en la cara y ojo que esto su actuación de Sánchez respecto a Israel le puede salir muy caro porque a lo mejor en Europa ya empiezan a ver que esto no es un amigo sino más bien un enemigo a servicio de cárter de Puebla todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la vida saludable de la vida saludable adiós Holanda Gracias por ver el video.